Para conmemorar las cuatro décadas como plaza principal de la actividad artística en la isla, se preparó un documental que es una muestra visual de lo que ha sido su historia cultural. Queremos que el pueblo celebre con nosotros, cada uno desde su casa, y que disfrute de este excelente especial que hemos preparado con muchísimo respeto y ha sido dirigido por Idamali Jiménez, con la colaboración de Nola Gotero, José Juan Tañón y la creatividad de José Berti Rodríguez en la Cámara. El documental de dos horas de duración irá al aire el 9 de abril a las 8 de la noche por WIPR TV. Precisamente ese día se cumplen los 40 años de la fundación de este centro. Estos últimos años han sido retantes, el huracán María, los terremotos, el COVID-19, han postergado muchos de los proyectos que estaban en calendario por el momento. Ahora celebramos 40 años de éxito y deseamos hacerlo en esperanza. Nuestras salas ya comenzaron a tomar vida con propuestas artísticas enriquecedoras. Y estamos seguros de que los aplausos serán ensordecedores porque todos necesitamos el respiro que nos dan las artes. Gracias por ser parte de estos 40 años de encuentro. Mi tiempo en Bellas Artes fue la era de oro, en el sentido para los artistas porque no había talleres. Estaba el Tapia, el Yagüez en Mayagüez, que estaba el Teatro de Ponce. Pero fuera de Bellas Artes no había nada más. Y empezó la era de oro para nuestros artistas. Productores, dramaturgos y artistas dan anécdotas de sus presentaciones e incluye presentaciones musicales de Dani Rivera, Roy Brown, Vale Concierto, la Filarmónica Arturo Samoano, Mapeyé, Areito y José Juan Tañón, entre otros. También se estará colocando la obra Recanto al Sol del arquitecto Jaime Suárez, quien hace 40 años elaboró el mural cerámica en el Centro de Bellas Artes, Un Canto al Sol. Para conmemorar esta nueva etapa, el centro también estrena un nuevo logo realizado por la fundación Yo Prefiero Sonreír. En redacción, Mayra Acevedo, Noticias 360.